de la vía navideña en el Parque Cuscatlán de San Salvador. Adelante, Aldair, buenas noches. Así es, buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarles desde el Parque Cuscatlán. Les informo que será por inaugurada la edición dos mil veintidós de la vía navideña por parte de las autoridades capitalinas. Tras de mí, un show en vivo en el que se han concentrado cientos de familias capitalinas para poder disfrutar de todos los atractivos con los que el Parque Cuscatlán contará a partir de este día, dentro de las festividades de fin de año. Pero, ¿qué piensan las familias que ya visitan este lugar? Escuchemos. Bueno, me parece fantástico porque bastantes personas podemos venir a disfrutar de esta noche, de alegrarnos un poco. ¿Qué le ha parecido hasta el momento a las atracciones? Muy bonito. Yo voy llegando, pero sí, pienso que está bonito lo que he visto. Una invitación para que se venga la población a partir de este día por las noches a disfrutar en familia. Bueno, sí, invitamos pues a todas las familias que vengan con sus niños y vengan a disfrutar de esto que está muy bonito y que hay bastante seguridad de que es importante. Si nosotros les decimos que vengan a todo mundo aquí al Parque Cuscatlán, ¿sí? Esto está chulo, esto está bonito. Pues gracias a Dios, pues bien bonito, bonito la verdad, disfrutando en familia. ¿Qué le ha parecido hasta el momento para este año las atracciones? Pues perfecto, bonito. Una invitación para que se venga la población porque a partir de hoy van a ver muchas actividades. Sí, que se vengan a disfrutar que está bien bonito aquí el Parque Cuscatlán. Estas actividades se desarrollarán hasta el veintitrés de diciembre y a partir de esta noche las familias salvadoreñas y capitalinas podrán acercarse al Parque Cuscatlán a disfrutar de tres escenarios con los que contarán música en vivo, show para toda la familia, entre otras actividades de recreación familiar. Desde acá, ingreso con ustedes al estudio principal.